De alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Sal con mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real Así es lo más que saldrá pequeño, por todo saber, gloriaremos bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así Sal con mi vida, del anonimado, medio corona y vestido real Así es Jehová, que saldrá pequeño, por todo saber, gloriaremos bien Glorificando, glorificando, celebraré a Jehová Glorificando, glorificando, te haré más bien por causa de Jehová Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú te alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y creando que era el cielo, está vislumbrando la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Yo me quiero santificar para la gloria de Dios Para la gloria de Dios yo me quiero santificar Gracias 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 Salvas Gracias счet Mana 印象 Salvas , Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara Señor, pon aceite a mi lámpara Señor, que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor, Señor Jesús, Tú eres mi vida, Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón ¡Suscríbete al canal! 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 Siento el fuego del Espíritu Santo Y al ritmo de mi acordeón Y al ritmo de mi amor Mi boca no cantará otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Levante las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios, palmiendo las manos todos Así se alaba Dios, con mucha alegría y costo Así se alaba Dios, con mucha alegría y costo Así se alaba Dios Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Mi boca no cantará, otra cosa que no sea Alabanza sí, al Señor Jesús Alabanza sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo Así se alaba Dios, levante las manos todos Levante las manos todos, levante las manos todos Así se alaba Dios, palmiendo las manos todos Así se alaba Dios, palmiendo las manos todos Así se alaba Dios, con mucha alegría y costo Con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo Así se alaba Dios, con mucha alegría y costo Con mucha alegría y costo, con mucha alegría y costo Así se alaba Dios Música 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 Te alabaré Señor Y cándale a tu honor Música 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 Te alabaré Señor Y tú me has amado Porque a querer Música Sonido Música 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 A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan, pues a tu flor. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan, pues a tu flor. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan, pues a tu flor. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan, pues a tu flor. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan, pues a tu flor. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan, pues a tu flor. ¡Aleluya! A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. ¡Suscríbete al árbol, que todos te pierdan. ¡Haz, Manuín, ve, y a ver un árbol! ¡Suscríbete al árbol, que todos te pierdan. Bueno, vamos a ir a el árbol, y de un pueblo de repasar. Bueno, vamos a seguir estetin kleineorgente, 라고 do is verte en elorum. Ay presented,ability of the four Cutiex and motivated. A la baja y a ver un árbol, que todos te pierdan. Yo tengo, yo tengo, el nuevo amor de Dios Yo tengo, yo tengo, aquí en mi corazón Yo tengo, yo tengo, el nuevo amor de Dios Yo tengo, yo tengo, el nuevo amor de Dios Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser Por eso canto aleluya a ti, santo de Israel Tengo a Jesucristo, a usted, dentro de mi ser Tengo a Jesucristo, a usted, dentro de mi ser Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Como ríos de agua viva, que salta de arriba y que llevo adentro Alabo y alabo en este momento, con bandero y danza y con instrumento Como ríos de agua viva, que salta de arriba y que llevo adentro Alabo y alabo en este momento, con bandero y danza y con instrumento Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Santo, santo tú eres Santo, santo tú eres Tú que estás sentado en medio de querubines Tu gloria llena a la tierra Tu gloria llena a mi ser Por eso canto aleluya Aquí, santo de Israel Tu gloria llena a la tierra Tu gloria llena a mi ser Por eso canto aleluya Aquí, santo de Israel Tengo a Jesucristo, a usted, dentro de mi ser Tengo a Jesucristo, a usted, dentro de mi ser Por eso confío en Cristo mi rey Por eso confío en Cristo mi rey Como ríos de agua viva Que salta de arriba y que llevo adentro Alabo y alabo en este momento Con bandero y danza y con instrumento Como ríos de agua viva Que salta de arriba y que llevo adentro Alabo y alabo en este momento con banderoidas y con instrumentos, por eso confío en Cristo mi rey. Por eso confío en Cristo mi rey. Lloran, no irán los que llevan, la prensa es y más semilla. Lloran, no irán los que llevan, la prensa es y más semilla. Más contigo volverán, trayendo sus gavillas. Más contigo volverán, trayendo sus gavillas. Los campos están blancos y los mobreros pocos. Los campos están blancos y los mobreros pocos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Envíame a mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Envíame a mí! Lloran, no irán los que llevan, la prensa es y más semilla. Lloran, no irán los que llevan, la prensa es y más semilla. Más contigo volverán, trayendo sus gavillas. Más contigo volverán, trayendo sus gavillas. Los campos están blancos y los mobreros pocos. ¡Aleluya! 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 ¡Envíame a mí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Envíame a mí! Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está. Yo sé que hay un Dios en los cielos, que mirando está. En las pruebas, en las luchas, yo sé que me ayudará. En las pruebas, en las luchas, yo sé que me ayudará. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres. Tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria viene a la tierra, tu gloria viene a mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tu gloria viene a la tierra, tu gloria viene a mi ser. Por eso canto aleluya a ti, Santo de Israel. Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser. Tengo a Jesucristo, donde, dentro de mi ser. Por eso confío en Cristo, mi Rey. Por eso confío en Cristo, mi Rey. Somos ríos de agua viva, que saltan arriba y que llevo adentro. Por eso confío en Cristo, mi Rey. Foote, firme en Cristo, mi Rey. a derramar su bendición. El Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. El Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. Aquí en esta iglesia de fe y de poder, se va a derramar su bendición. Aquí en esta iglesia de fe y de poder, se va a derramar su bendición. El Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. El Espíritu Santo se va a derramar, hablaremos en nueva lengua, los enfermos sanarán. Como la primera vez, amén, amén. Como la primera vez, amén, amén. 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 Amén.